Gente guapa y sexy de YouTube Seguimos en pandemia y el pico será mañana No importa cuando veas esto Incluso ya nos acostumbramos Todo el mundo está muerto Estamos todos muertos Vamos a morir Ay, como extraño salir Pues cuando todo esto pase Pues ya, que pase todo esto Ya que regresemos a la normalidad Nunca Porque aunque tenemos esa nostalgia de lo que era Esa normalidad no era vida ¿Qué dices? ¿Cómo puedes decir algo así? Es cierto, María Esther No éramos felices ¡Calla! ¡Calla! Yo sí era feliz Tenía libertad No lo eras Estabas cegada por la rutina Ya, por favor, ¡para! Éramos miserables Y no lo sabíamos Se está pasando con las mujeres Era un chiste y claro que no ¿Tú quién eres? Yo soy... Salud Y no me interesa Salte Si no estás bailando con ella, salte El día de hoy Te diré por qué estamos mejor ahora Que antes De la cuarentena O ochentena Ya no sé Ya no quiero cantar esta rola Estábamos acelerados Güey, yo he visto que se estrenó No me va a pedir con la de Tarantino ¿Otra? No he visto las últimas dos Margas, ¿cómo vas con el documento? Ya me estoy trabajando jefe ¿Para cuándo la necesitas? Para Andier ¿Estás comiendo? Sí, estoy en mi minuto de comida Pero ya casi acabo ¿Crees que en lo que comes Puedes darme un masaje? Sí Siendo sinceros Antes vivíamos más a prisa Ahora Ahora vivimos más tranquilo Es como Como vivir en Aguascalientes Pero Sin que te mueras de hueva Y antes comíamos en toppers Comer en toppers Es una de las cosas más feas Qué triste comer en toppers Se está burlando de los que comen en toppers Salte Tráfico Maldito tráfico Carros formados a todas horas Sin poder avanzar ¡Cámar hijo de tu! ¡Avanza pende... Cruz Azul! ¿Qué dijiste de mi mamá güey? Cálmate Dije Cruz Azul ¡Pues por eso! Eso güey Oye Les quiero contar Aprovechando que ya estoy aquí Este... El próximo lunes Se va a subir un nuevo video Un video estelar Un video de presentación absoluta Muy bonito Para todos ustedes Así que no se lo pueden perder Próximo lunes El próximo video aquí en Luisito Rey Ahí lo pueden watchar ¿Cámaras? Cuídense mucho Bye Ahí te dejo Gracias Continuamos Hoy en día Tenemos a la bendita Susana Distancia Y he de confesarles que Mientras más encerrado estoy Más me gusta la Susana O sea, está... Está buenota O sea, tiene buenas caderas Y además le gusta Disfrazarse Hola Soy Susano ¿No me dejas acercarme un poquito? No, ¿qué pasó? Estamos en cuarentena Ay, ya ¿Qué? ¿Te pega amblo? Discúlpame, tu saliva Está salpicando mi perímetro Barras y tonos Porfa Pensando las cosas La verdad es que antes Si era muy diferente Hola tío Hola mija ¿Cómo has crecido? A ver, dame un besito Saludar de beso a tu tío abusador sudado No es nada grato Además, seamos sinceros Nadie se lavaba las manos Literal, saludábamos manos Con pipí Y popó Yo quiero cantar esta rola Quiero salir con esa piel Vete a la corona Vete ya ¿Qué pedo? Oye ¿Viste lo de... El pedo del escorpión dorado y Pepe Problemas que se miraron? ¿Qué pedo del escorpión? Hasta en una de esas Con espermatozoides Hoy en día En los restaurantes La gente Ya se lava las manos No manches ¿Cuáles restaurantes? Si están cerrados, mano O sea ¿No ves las conferencias? Qué oso, güey Catel anunció Que los restaurantes Ya están abiertos Interrumpimos el video Del visito papi rey Para el siguiente Spot político Ladies Madfakas Si yo soy presidente Propondré en el senado Que tengamos una cuarentena Cada año 40 días de salidas Plenamente necesarias No auto Convivencia familiar Y por supuesto A papa y gatel Dando conferencia Muchas gracias Vota por mí Y cuentas con mi apoyo Y lo sabes Cuídense mucho Ya no quiero cantar esta rola El trabajo Hoy en día ¿Cuántas personas Se dieron cuenta De que pueden trabajar Desde casa? Mañana nos vemos En la junta Ya sé Es sábado Pero va a ser muy rápido Oiga ¿Y si hacemos la junta Por videollamada? ¿Cómo lo ven? Por videollamada La junta No, las juntas Se hacen en persona De manos Se saluda Más así pues Hasta con saliva Si se hacen lazos Eso une a la gente ¿Verdad? ¿Es en mí? Te hablo a ti Oh Está bien Ya no quiero cantar esta rola Desperdicio de tiempo Hoy valoramos más el tiempo Con nosotros Y con nuestra familia Antes No le dábamos mucho valor ¿Será papá? ¿Contesto? Espere Estamos triangulando la llamada Conteste Por favor Diosito Que esté bien Bueno ¿Bueno? ¿Qué pasó mi amor? Gustavo ¿Eres tú? ¿Estás bien? ¿Dónde te tienen? Sí, estoy bien Lo que pasa es que se me acabó la pila Y este Me prestaron un celular Ahorita para la llamada Gustavo Pensamos que te había agarrado Alguien No sé Lleva dos días Sin aparecer Tengo su ubicación Capitán Espero sus órdenes Espera Quiero que siga hablando El desgraciado Quiero que sea feliz Antes de refundirlo En la cárcel ¿Entendido mi coronel? Es la primer sucursal En la ciudad Y pues quiero ser De los primeros Y probar la queso Burger con malteada Dígale que estamos Dispuestos a negociar Espérame Falsa alarma Solamente fue a comer Está bien Ahora hágame caso Esos desgraciados Van a decir lo que sea Con tal de confundirnos Hágalo Ya no quiero cantar esta rola No sé ustedes Pero siento que el horario De la escuela Y del trabajo Era muy tempranero Entrar a las 6 A las 7 Está comprobado en estudios Que el cerebro funciona Hasta las 9 de la mañana Y por eso Fue que mataron A Francisco Y Madero Luis ¿Nos puedes decir De qué estábamos hablando? De Sí Sí De De los que agarraron De los que estaba diciendo Los dos amigos De Francisco Y su amigo Madero Son el mismo Luis ¿A los dos se llaman Luis? En cambio Hoy te puedes levantar En la tarde Y estás al 100 Babá ¿Qué vamos a desayunar? Ya es cena hijo ¿Y cena? Ay pues cuánto me dormí Bueno ¿Y qué vamos a desayunar? A cenar Pabos, romeritos Lo de cada navidad Ah caray Nada Compromisos a fuerzas Antes te encontrabas A alguien que no querías En la calle Y Ah, qué pedo ¿Qué onda? ¿Cómo has estado Luis? Bien ¿Tú? Bien, güey Chido, chido Ya estás acá Dándole apurado ¿Tú qué tal Gusto? No, pues igual, igual Todo chido ¿Seguiste con el estudio? ¿Estás chambeando? Sí ¿Cómo ha estado? Ahí seguimos Sí, todo bien Bueno, me da gusto Este Oye, pues ahorita Tengo un poco de prisa Pero si quieres Luego nos ponemos la puerta Sí, nos hablamos A ver si hacemos algo A ver si invitamos a Lalo O algo Órale, ahí está bien chido Va, órale Bye Chido Me caga ese güey Qué chido Me caga la madre güey Hoy es más fácil ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya no quiero cantar esta rola Mucha gente por todos lados Me encanta salir contigo mi amor Y contigo mi amor Oye, pero ¿por qué me trajiste al metro? Y... No, no estamos en el metro Es un centro comercial Solo que es domingo Ah Qué pésima estructura de tu chiste, Luis O sea, la chava desde un principio Yo hubiera sabido que iban a Perisur No tendría por qué haber preguntado Es un chiste, además Digo, la novia era ciega Si te sirve Ah, burlándote de los ciegos ¡Fuera de aquí! Ah, no espérese, don Ramón Usted es leyenda ¡Fuera! Yo lo admiro ¡Fuera! Ya, sí me gusta el chiste ¡Fuera! Ratos con la familia Antes la convivencia con la familia era muy forzada ¿Y ese quién es? Ya me perdí ¿Por qué hizo eso? ¡Ay, mamá! ¡Cállate! ¡Qué vergüenza! Hoy en casa es distinto ¿Y ese por qué hizo eso? Él era Moctezuma, mamá Moctezuma y Hicamina No Soco Yotzin Y él era muy supersticioso Te amo, hijo ¡Qué culto eres! Yo también, ma Oye, pero Un favor ¿Crees que pudieras Comprarme los nuevos cubrebocas N-400? Cubrebocas N-400 Los únicos con tela impermeable del COVID-19, 20 y 21 ¿Y cuánto cuestan? ¿Son muy caros? Para nada Búscalos No te decimos ¡Wow! Los N-400 son cubrebocas ajustables Cómodos y sobre todo Seguros ¡Ay, qué bueno! Porque he comprado unos bien feos Cubrebocas N-400 Para la gente que se cuida Y cuida a los demás Pero también Que le gusta verse cool Mientras se protege de COVID-19 Y que también cuida el planeta sin ser racista Y también apoya a los gays Y a todos los degustos raros O sea, diferentes Ellos son normales como yo Y como mi perro O sea, los perros también tienen alma N-400 Cómpralos porfa Tengo deudas Y ahora vámonos directamente con la lotería de la cuarentena El que usó el mismo cubrebocas durante toda la cuarentena El valiente Besos con cubrebocas El corazón El que decía que desperdiciaste tu cuarentena por no salir y estar de paranoico en tu casa El diablito Los barrenderos que en las madrugadas limpiaban la ciudad La corona La vacuna del coronavirus va a ser un supositorio La muerte Tu ligue de cuarentena La mano Conclusiones Quien sabe si esto vaya a acabar Hasta que no exista una vacuna Todo sigue igual Toma agua Come bien Equilibra tus chakras Y sé feliz Con eso Ya te estás cuidando Por otro lado Esta cuarentena A todos nos enseñó algo Muy bien el sermón Profesional Personal Familiar No sé Pero de que aprendimos algo lo hicimos Al chile si en esta cuarentena no leíste un libro completo perdiste tu tiempo Ojalá Y no volvamos a lo de antes Ese pensamiento de que somos inmortales y de que nuestra vida es normal Cada vez que volvamos a la calle sintámonos sobrevivientes Y parte de una resistencia que busca mejorar este mundo a pesar del que dirán Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias.